La Vida Pero a San Juan no llegó Ya verán lo que pasó con la vieja en el camino Que de pronto un remolino de viento la levantó Y otro pueblo la tiró como un grano de cobrino Pasó por Barceloneta que ni el diablo la veía Y la gente no sabía si era un globo o un cometa Todo Arecibo se inquieta cuando por allí pasó En Guajataca flojó una media y un zapato Y allá en Camuyate el gato huyéndole se escondió Por allí en San Sebastián chistos y grandes corría Porque apenas distinguían la vieja de la canta Aguadilla y San Hernán la ven a la misma hora Y en Aguada una señora se cayó muerta del sudo Solo al distinguir el mundo de la vieja voladora En Guanica aterrizó dentro de un cañaveral De esa fin que el mayoral fue el primero que la vio Dicen que se le acercó ella con gran precaución Dijo soy de Bayamón salía rumbo a San Juan Sin pensar que esta canta cambiaría mi dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!